Después de semanas de espera, al fin tengo VMAX Climax en mis manos, y como saben que no me gusta hacerlos esperar, listo. Aquí tenemos 20 sobres en su máximo esplendor, ya que cada caja solo cuenta con 10 sobres. Sonará un poco triste a comparación de las que tienen normalmente 30 sobres, como suele ser en las japonesas, pero en un momento entenderán por qué para los que sean nuevos con este set. Lo primero es las energías son holográficas, aquí lo pueden ver con este Leaf Energy. Lo segundo es, cuenta con 11 cartas en vez de las 5 que normalmente tienen. Lo tercero es que tiene 2 holográficos asegurados, pero además un VMAX asegurado, como lo es este Calyrex. Y por último, un nuevo tipo de holograma, que puede ser que te salga eso, o un character rare, el cual es una, digamos, interacción del Pokémon con el entrenador de alguna manera. Igual si no te sale un character rare, me encanta ese patrón estilo, creo que lo llaman Matrix Hollow, no sé si es el nombre oficial, pero sí lo llaman. Así que créanme, no hay tiempo para aburrirse con estos sobres, siempre te va a salir algo, siempre vas a salir feliz. Así que 10 sobres es un número muy justo para las cajas. Entonces, tenemos el Cape of Thumbness y Charizard. Es un holográfico común, pero es bonito, les voy a decir. Verán, vamos a ver qué nos sale, un Senthous Scorch VMAX y vamos a un character rare, no. Uy, pero es este Eevee, me encanta el diseño de este Eevee desde que lo vi en Eevee Heroes. Me gusta mucho cómo está viendo a Rayquaza en el horizonte, cómo va volando. Quizás, creo que a bastante gente le gusta, pero pues el que me haya salido con este patrón lo vuelve aún más bonito para mí. Ese Charizard que salió ahorita para nosotros es común, porque era un pre-release de Vivid Voltage. Sin embargo, en Japón no les había llegado un Charmeleon. Y esta fue la primera vez que lo tuvieron en Japón. Esos raros casos donde en Japón les llega algo después que a nosotros. Pero pues, igual, un Tauros, ok, es algo peculiar, ya que casi siempre todo llega antes a Japón. Y un Chunkachu VMAX. No es rara, pero es una carta que me encanta, la tengo en inglés. Y estoy contento de que me salga, seguimos. Sin, character rare. Pero vamos bastante bien, tenemos el Chunkachu, ya tenemos un Charizard. Tristemente, ¿cuál abro? Ok, bueno, esta. Estoy desequilibrándolos, estoy tratando de abrir uno y uno. El Charizard fue una buena carta. Al final de cuentas, yo no tuve el pre-release de Vivid Voltage, así que es mi primera vez con esta carta en mis manos. Así que, hey, funciona para mí. Entonces, Obama Snow. Y otra cosa que les quería decir de este set, se me olvidó por estar hablando de Charizard. Uh, esa carta de gloria en Full Art es de las mejores del set y de las más caras. Ok, tenemos un Oranguru. Crobat V, por Dios sueño con este por Chime Fates. Y tenemos nuestro primer character rare con Didin. O Didin, no sé cómo pronunciarlo, la verdad. Leo el nombre, pero hace mucho que dejé el anime, así que no sé cómo se pronuncian algunos. Pero tenemos nuestro primer character rare. Les dije que era cuestión de tiempo. Otro detalle de VMAX Climax es que creo que cada caja tiene asegurado, aunque sea un character secret rare. Que, pues, si es verdad eso, nos va a salir alguno. Pero lo mejor de todo es la probabilidad de un Goth Pack. Eso es algo que existía en Tag Team All-Stars GX, Dream League y otros anteriores estilo de este. Este es un Eternatus VMAX y espérense tantito para seguir hablando. Se ve muy bien. ¿Qué hay atrás? Oh, es otro holograma, un Galade. Entonces, estos sets recopilatorios, algo que tienen en común es que tienes la probabilidad de un Goth Pack. Que es un pack donde te sale oro puro. Te salen puros o VMAX o puros Full Arts o cosas por el estilo. Según tengo entendido, para VMAX Climax, el Goth Pack te va a dar puro Full Art Trainer. Entonces, va a ser bastante obvio si nos llega a salir alguno. Y Charmander, tenemos la línea evolutiva. Pero, bajaron las probabilidades para este set. A ver, tenemos este Gardevoir. Oh, Houndoom. Me encanta Houndoom porque yo tenía una perra Doberman. Eh, Coburnite me da igual. Eh, ok, solo gráfico. Y pues me recuerda mucho Houndour y Houndoom. Me recuerda mucho a mi perra, se llamaba Liza. En paz descansa. Pero, solo pequeño detalle, ¿no? Y como les decía sobre el tema de los Goth Packs, el principal cambio es que normalmente era uno de cada 250 sobres en un Goth Pack. Dicen que para este set lo cambiaron a uno de cada 600, lo cual es obviamente más del doble. Es muchísimo más difícil que te salga que antes. Tenemos a Oranguru, Bosses Orders, Lazy Can Be, Chilling Rhyme, si la memoria no me falla. Y tenemos un Rock Rough versión Character Rare. Oh, perdón. Sí, sí, es Character Rare. También es una carta bonita. Eh, si se fijan, es un brillo muy discreto. No es tan aparatoso como las VMAX, pero los Characters Secret Rare son muchísimo más aparatosos. Igual, me gusta este diseño, es bastante sutil. Unas de las que quiero de este tipo son las de las Evolutions. Eh, todas son con Green o Gary o como lo quieran llamar, o Blue. Bueno, aquí sería Green es la mujer, así que Blue es el hombre aquí. Pero en Japón, Green es el nombre de tu rival, que sería Gary, Gary Oak. Pero todas las evoluciones de Eevee salen interactuando con él. Creo que esto se desafocó, ¿verdad? Ahí está. Así que definitivamente son de las cartas que quiero. Veamos, tenemos a el buen Snorlax. Y nuestro primer, primer Trainer Full Art. No es mi favorito, no es uno que conozca bastante, pero... Un Urshifu, Single Strike VMAX. Y, por último, tenemos un otro holográfico. Ok, vamos bien, vamos bien. De momento tenemos ya tres cartas, perdón. Esto va a mantenerse desafocado para poder mantener este enfoque automático cuando me acerque. Y veamos qué nos sigue saliendo. Insisto, nos quedan demasiados sobres. Entonces, ahora, estos sobres, pues esto lo expliqué en TikTok, ¿no? Pero pues no todos me siguen en ambos lados. Estos sobres los compré en Amazon Japón. Puedes entrar al sitio, puedes comprar allí mismo. Puedes usar el traductor de Google para entender qué dice porque va a estar en japonés, obviamente. Garde Boy, Houndoom de nuevo. Or Beetle, es un clásico ese. Siempre te va a salir cuando abras Beetle Voltage, al igual que Talonflame, así que... Entonces, como les decía, estos los compré en Amazon. Amazon, tontamente, los compré el mismo día del estreno. No sabía si iba a ser escaso, no sabía si iba a ser fácil de conseguir. El primero que tenía envío a México, lo compré. Me salió horriblemente caro, como 100 dólares cada uno. Más envío, obviamente todos juntos. Pero, solo para que sepan, esto lo deberían de poder conseguir por unos 80 dólares. Así que, si son pacientes, muy probablemente lo van a conseguir. Ese Intillion también era un promo. ¡Oh! ¡Qué pedido! Es a la bestia, es el Duraludón. ¡A la madre! Este es uno de las Secret Rare, obviamente. Pero de las Secret Rare, lo más raro. Y además tenemos este Scentiscorch. Vamos a poner aquí a Duraludón a la bestia. Y, ¿será posible que también tengamos un Character Rare? ¡Sí! ¡Tambiénito! Es Flareon con Blue, Green, Gary, como quieran llamarlo. Es, ah, la bestia. Ok. Este sobre estaba en esteroides. Definitivamente estaba en esteroides. ¡Wow! Ese Duraludón. Hay pocas cartas como esa. Ese es el Pikachu VMAX. Es Rayquaza VMAX. No recuerdo qué otros, la verdad. El que más quiero, obviamente, es el Gordo Chu o el Rayquaza. Rayquaza, Rayquaza. No sé, siempre lo digo diferente. Sé que ambos pueden ser relativamente correctos, pero... ¡Wow! No puedo creer que me salió tan rápido una de esas. Muy bien, vamos. Ok, no hay Carácter. Perdón. Full Art, Orville de nuevo. Y... Ok, Single Strike Energy creo que es esta. Soy muy malo con algunos nombres y están en japonés, así que... Denme algo de crédito por los nombres que me acuerden. Pero... No supero que yo les quería explicar que Intillion también es un promo. Creo que de Chilling Rhyne, si la memoria no me falla. No, Chilling Rhyne en los pájaros. No recuerdo de que era Intillion. Y de pronto me sale ese Duraludón. Ok, perdón. No puedo dejar de sonreír por la suerte que tuve con esto. Zapdos. Y... ¡Otro Zapdos! Pero esta vez el Galarian Zapdos. Y cerramos con un Malamar. Este es uno de los Character Rare más comunes. Así que no me sorprendería que empiece a salirnos repetido. No. Estoy tentado a empezar a poner la cámara también para que puedan ver mis reacciones. No puedo dejar de sonreír todavía por ese sobre que nos salió. Wow, qué suerte, de verdad. Qué suerte. Si nos saliera un Goth Pack aquí, me vuelvo loco. Vamos al buen Voltorb. Y... Bueno. Mientras seguimos abriendo sobres. Algo que quizás puedan pensar es... ¡Otra vez Intillion! Ok, piensa que Intillion nos estaba dando buena suerte. Eternatus V. Y... Otro. Otro sí. Morty con Dusk Clubs. Morty es de mis Lader de Gimnasio favoritos. Así que esta es una carta que definitivamente me encanta tener. Ya se me olvidó que les iba a decir. Perdón. Son demasiadas cosas. Estás abriendo el sobre y te sale el holograma. Y luego te sale el VMAX. Y luego te sale el Character Rare. Hay demasiado poco tiempo para hablar entre reacciones. Les estaba hablando sobre Amazon. Les decía de que procuren no pagar más de unos 80 dólares más el impuesto de importación. De ahí me perdí por completo. Perdón. Vamos a ver qué nos sale aquí. Tenemos Urshifu. Creo que Urshifu es bastante común aquí. Este Mimikyu no lo tenía. Lo cual es bueno. Y un Kirillia. Se preguntarán por qué digo no tenía algunas. Y es porque siempre me gustó este hobby. Siempre vi videos. Siempre me llamó la atención. Pero no me decidía a empezar a comprar cartas con los sets recientes. Entonces, Vivid Voltage fue con el que empecé. Y a partir de ahí ya empecé a retomar. Fue Vivid Voltage. Shining Fates. Y pues ya todo lo reciente. Battle Styles. Me tocó algo de Darkness of Lace. Que es antes de Vivid Voltage. Primero déjenme ver qué hay aquí. Les digo. No hay tiempo de hablar. Otra vez el Mimikyu B. Y un holográfico normal. El vato del Bon Ice. Ok. Entonces. Todo lo que es Sorrent Shield Base. Rebel Clash. Y cosas por el estilo. No abrí tanto. Me tocó lo que venía en algunos Elite Trainer Boxes. Uy. Ey. Hay un character rare ahí. Ya lo vi. No les voy a decir cuál es. Pero ya lo vi. Entonces. Por eso hay varias cartas de inicios de Sorrent Shield. Que no tengo. Y esto es algo bueno para mí. Porque estoy consiguiendo esas cartas. Las cartas japonesas suelen tener muy buena calidad. Y pues me interesa más el arte. Así que. No tengo ningún problema con esto. Tenemos otros Zapdos. Un Orbeetle. Y. Un Duraludon B. Ya nos había salido antes en otro sobre. Y un. Este es Oranguru. Sí. Un Oranguru. Character Rare. No es de mis favoritas. Pero. Wow. Qué artes tan más preciosas tienen los Character Rare. Alguno de los que más quiero es Red con Pikachu. Hay uno de la versión B. Es un Character Secret Rare. Cabe mencionar. Está la versión B. Y la versión B Max. Que son una chulada. Si no sale. Ya. Esta apertura es perfecta. No voy a poder decir nada sobre ella. Pero. Igual. Aún si no nos saliera. Estoy bastante feliz con lo que nos ha salido. Tenemos Leo. Es el Duraludon. Character Secret Rare B Max. Interactuando con su entrenador. Miren todos esos detalles. Miren ese brillo. Miren. No puede ser. Y además otro Rockroft. Character Rare. Está repetido. Pero no me interesa. A la bestia. Tenemos algo con Duraludon hoy. Tenemos el B. Tenemos el Golden Rare. Tenemos el Character Secret Rare. Es. No puedo creer. No sé si es suerte. O si es común que salgan cosas tan buenas. He visto gente abriendo sobres. Y le salen cosas muy buenas. Pero siento que nos está yendo demasiado bien. Bien. Ok. Tenemos este Frost Blast. Un Calyrex. Hay una versión de Character Secret Rare de este. Y Marnie. La waifu de todos. Pero ahora con su versión. Matrix Hollow. Así que. Sigue siendo bueno. Uy. Se me cayó. Espérenme tantito. A ver. Ahí está. ¿Quién hay que confiar en mí? No se salió nada. Aquí están todas las cartas todavía. Me estoy arrepintiendo de estar abriendo dos cajas nomás. Tengo otras dos. Compré cinco. Una la estoy abriendo en TikTok todavía. Llevamos dos sobres. Me quedan otras dos cajas después de esta. Vamos a acomodar aquí. Ahí está. Pero. Me siento tentado a sacarlas ahorita mismo. Pero. No, no. Tengo que ser paciente. Es contenido. Tengo que ser paciente. Tenemos este Obstagoon. Kingdra. ¿Cómo nos ha salido este Kingdra? Otro Chunkachubi Max. Y vamos a cerrar con un... Ok. No me acuerdo de su nombre. Perdón. Y nuestro último sobre. Magia del último sobre. Vamos. 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 No sé ni por qué pido esto. Es demasiado goloso pedir una magia del último sobre. Sobre. Nos salieron Golden Rare. Character Secret Rare. Character Rare. Nos ha salido de todo. Pero vamos a ver. Último sobre. Nos quedan otras dos cajas. Pero pues último sobre de este video. Tenemos a Leon. Tenemos a Bidrill. Es Rose. Character Secret Rare. No. Perdón. Estas cajas fueron esteroides. Esta es una carta preciosa. Es la versión B. ¿Hay otra B Max? ¿Habrá más? ¡Hay más! Hay más. Flapple. Aparte. ¡Wow! ¡A la madre! Es. Esto está demasiado cargado. Les tengo que enseñar las cartas. Las tengo que enseñar para recapitular. Pero. ¡A la madre! Nos salió Character Secret Rare. Nos salió Character Rare aquí. Después nos salió un Character Secret Rare también de Duraludón. Nos salió la dorada. Es una exageración lo que nos salió. Aquí tenemos el Ruffle. Como les digo. Este es un diseño más conservador. Tiene un brillo muy diferente. Pero son cartas preciosas. Nuestro Full Art Trainer. Que no soy súper fan. Pero siempre se agradece. Siempre hay que ser agradecidos por lo que nos salga. Puede no haberte salido nada. Así que todo es mejor que eso. Tenemos a Rose con Eternatus. Veamos. La siguiente. Es el Duraludón. The Max Character Secret Rare. Vale amar que. Insisto. Lo vamos a abrir unas cuantas veces. Con las demás cajas que vamos a abrir. El Flareon. Como me encanta este diseño. Yolteon. Es mi favorito. Pero vamos a ver. Morty. También me encanta. Y. Pues. Uran Guru. Creo que es el último. Creo. No hay una más. Y por supuesto. El Duraludón. Golden Rare. Pero aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Tengan un excelente resto de su día. Y. Estén atentos. Porque faltan dos cajas más.